¿Qué es la música? Es básicamente disfrutar el barro en las manos y creando estos sonidos. Se le conoce a estos instrumentos como instrumentos musicales prehispánicos, pero en realidad creo que uno de los ministros de cultura que tuvimos hace algunos años dijo algo muy cierto y básicamente es que son los sonidos primarios de nuestra cultura, yo creo que es bien importante compartir la experiencia con los sonidos y cómo pudo haber sido la manufactura de estos instrumentos. Yo he sido privilegiado por el Ser Supremo, porque he tenido la oportunidad de manejar el barro con mis manos. Voy a comentarles un poquitito mi experiencia con la manufactura de los instrumentos musicales prehispánicos. Me he involucrado en esto porque básicamente yo trabajo con cerámica y también con restauración de cerámica prehispánica. Y he restaurado un poco más de 26 años y la cerámica pues lo empecé en los años 70s. Tengo muy buena relación con el barro. Creo que me entiendo mejor que con las personas, que con mi señora, que a veces es un poco difícil, pero ni modo, ¿verdad? Realmente para mí es un privilegio poder trabajar con el barro. Lo disfruto, juego con él. Y voy a empezar a comentarles sobre mi primer silbato, que cabalmente fue en el año 98. Y a veces uno cree que con tener un poco de habilidad en las manos para manejar el barro puede hacer cualquier cosa. En cierta manera sí, pero no siempre es así. Y la verdad es que yo medio revisé un original. Y yo dije, ¡ah, esto es re sencillo! Voy a empezar a trabajar uno. Dije, en ese mismo día llegué a mi taller y empecé por decirles algo como a las 3 de la tarde. Empecé a manufacturar esta pequeña pieza que tengo en mis manos. Es un pequeño silbato. Pareciera común, pero no es realmente así. Una cosa es verlos y otra cosa es hacer que estos instrumentos de barro hagan los sonidos y los sonidos lo más adecuado posible, ¿verdad? Yo presumía de que lo lograría rápido, pero la verdad es que me tomó entre 4 y 5 horas para poder sacarle un pequeño sonido. Quiero que oigan un poquito lo que logré en tantas horas de estar moviendo, quitando, abriendo y cerrando ciertos espacios. Y la verdad es que fue muy difícil. ¡Aaah! 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 Eso es lo que yo logré en ese momento, pero la verdad es que no estaba contento con eso. Salió algo, pero yo decía es que algo está mal. Al día siguiente hablé con el curador del Museo Popol Vuh, que es donde yo estaba trabajando en ese momento. Le pedí que si era posible revisar con más detalle estos instrumentos. Y él me dijo, no tenga pena, usted es el restaurador. Puede entrar a la bodega y puede elegir el que quiera. Entonces ya revisé. Y si ustedes lo vieran comparando, es impresionante la diferencia, porque el sonido es limpio en los instrumentos musicales prehispánicos. Entonces revisé tanto la ventana del sonido, o sea, ese pequeño agujero en donde sale el sonido, pero también donde entra el aire, o sea, el canal de insuflación. Esos dos son determinantes para que el instrumento haga un buen sonido. Ahora les voy a mostrar después de quizás 18, 19 años, lo que he logrado con otro instrumento, siempre con el mismo sistema, o sea, con un canal de insuflación y una ventana del sonido. O sea, con un canal de insuflación creo que hay una gran diferencia, ¿verdad? Y es tan satisfactorio poder lograr estos sonidos. Pero, en realidad, los mayas crearon muchísimos instrumentos y de todo tipo. Yo podría decirles, y estoy seguro de eso, que no puedo presumir que estoy muy cerca de ellos, pero estoy en el camino. De eso sí estoy consciente. Y la verdad, este instrumento que ustedes han oído es modelado prácticamente con mis manos. Ellos, hubo un momento en el que, sobre todo en la época del clásico tardío, ellos ya se habían tecnificado mucho más. entonces crearon unos moldes, o sea, para reproducirlos. Por eso es que hay cantidades en todo nuestro país. Les voy a mostrar uno pequeñito que está hecho con un molde. Es este instrumento. Tiene tres cámaras, por decir algo, como que juntáramos tres chibolitas vacíos. Y este no tiene canal de insuflación, sino se conoce como de soplo directo, porque es como ver una flauta una flauta dulce. Subtitulado convirtiós. Así ya. Section 7. Busque. Es308s. Básicamente, este pequeño instrumento, yo lo considero como en una ubicación, como en triángulo. Tiene una cámara, lo que conforma la cabecita, y dos cámaras que conforma el cuerpo. Ahora, lo interesante de esto es que los agujeros que se comunican, se comunican cabal en triángulo, así, y luego los agujeros de digitación que atraviesan las cámaras. O sea, tiene cuatro agujeros, tiene dos adelante y dos atrás. Entonces, a la hora de estar abriendo estas cámaras, es como se puede lograr los sonidos. Pero ellos siguieron, de alguna manera, complicando un poco más el asunto. Entonces, siguieron haciendo este tipo de cosas, pero ya en producción. Ahora, al principio, o sea, en el clásico temprano, estamos hablando antes de Cristo. Ellos hicieron mucho solo con las manos, porque en realidad todavía no habían llegado a esa fase de poder reproducirlos, reproducirlos, o sea, ya con un molde. Y les voy a mostrar uno de los instrumentos que hicieron, que es, para mí, uno de los más importantes. Esta pieza es una réplica de una de las piezas que se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología. Es una flauta, ocarina, perdón. Es una ocarina doble, en donde hay un canal que hace parte del cuello del murciélago, porque en realidad es un murciélago, y luego se bifurca hacia estas dos cámaras. Creo que atrás se pueden apreciar mejor. Y este tiene tres agujeros del lado derecho y un agujero en el lado izquierdo. ¡Suscríbete al canal! Como ustedes podrán ver, la variedad de sonidos que hicieron. Y esto lo hicieron sin ningún molde, porque es tan difícil poderlo reproducir de esa manera, este instrumento de dos cámaras. Y así fueron haciendo varios, que en determinado momento hicieron uno circular. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo lo hicieron? Porque no conocían el torno. El torno del ceramista es un aparato que gira, en donde uno puede hacer la mayoría de piezas que son simétricas. Y por lo regular son platos, jarrones, todos estos tipos, ¿no? Pero yo creé otro, siempre en base a lo que ellos hicieron. Igual es doble. Solo que este sí lo hice en el torno. O sea, ya estando torneada la pieza, lo modifiqué un poco. Lo corté, le hice una división en la parte interna y luego lo volví a pegar, para que pudiéramos tener un doble sonido. La pieza, la pieza, la pieza, la pieza. ¡Gracias! Solo les encargo que no se vayan a dormir con estos sonidos. Porque hace unos días me dijo un amigo, me gustó mucho tu música, pero la verdad me dormí. Entonces yo dije, bueno, qué bueno, funciona. Yo creo que ese es también parte del objetivo, que uno pueda disfrutar la música y que con eso se puede quedar dormido. Tal vez soñando con un pasado de nuestro país en donde pudiera disfrutar la naturaleza. Entonces creo que ese es parte del trabajo que nosotros hacemos. Gracias. 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 Gracias.